Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien porque en este vídeo vamos a ver una de las mejores palabras rúnicas que podremos hacer sobre los cascos, ¿vale? Vamos a hacer la palabra rúnica delirio, es esta de aquí, ¿vale? Vamos a hacer esta base con delirio. Realmente necesitamos tres huecos, pero sí que es verdad que lo podemos hacer en cualquier tipo de casco, no hace falta que sea una gran corona de tres huecos, da igual, ¿vale? Las runas que vamos a necesitar serían estas tres de aquí. Son runas bastante fáciles de conseguir. La East quizás es la que más tiempo nos lleve, ¿vale? Pero recuerdo que se puede conseguir vendiendo gemas perfectas, es decir, si queréis una East directamente serían 40 gemas perfectas y ya tendrías una East, ¿vale? La runa Lem y la Io las vas a conseguir sin darte cuenta, son bastante sencillitas, sobre todo en Condesa. En Condesa normal y Pesadilla os van a salir un montón, ¿vale? Está bastante fácil de conseguir. Entonces, esto de aquí, la corona, bueno, corona o el casco de tres huecos, ¿dónde lo vamos a poder conseguir? Podremos conseguirlo tanto en Diablo, en Val, Mephisto y en Andariel, ¿vale? También salen en Andariel bastante. Donde más sitios sale Diablo. En Diablo, o sea, lo que es el santuogario del caos, os van a salir un montón. Podemos conseguir tanto las coronas como, por ejemplo, este de aquí, que son las gorras campesinas que le llaman, ¿vale? Otro consejo que os voy a dar. Si conseguís un casco de bárbaro o de druida, no lo hagáis ahí. ¿Por qué? Porque son exclusivos para esos personajes. Si luego esta palabra rúnica te la quieres llevar a otro personaje, no vas a poder usarlo en el caso de que lo hagas en un casco para druida o para bárbaro, ¿vale? Si lo hacéis para ellos, para ellos se va a tener que quedar. Por lo tanto, mi consejo, hacerlo en una base que sea universal. Que sea utilizable por todos los personajes. Entonces, el orden que vamos a necesitar poner las runas va a ser Lem, Ist, Io, ¿vale? Es una palabra rúnica también, os digo, que lo podemos hacer tanto en clasificación como en no clasificación. Y la podremos equipar a partir del nivel 51, ¿vale? La podemos fabricar antes, si queremos, al nivel 20, por deciros algo. Pero hasta el nivel 51 no la vamos a poder equipar al personaje. Yo, por ejemplo, bueno, ya que lo habéis visto, tengo el penacho de Arlequín. Es uno de los mejores para mí. Se lo quiero meter de lirio, se lo quiero meter al amazona. Aunque realmente al amazona le va a ir bastante, bastante mejor el grifo que se llama, ¿vale? Es una corona bastante buena. Pero bueno, como aún no lo he conseguido, le vamos a meter de lirio, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo vamos a hacer ya. Vamos a ir, bueno, fijaros bien lo que siempre os digo, ¿vale? Prepararos que vamos para allá. Sería Lem, Ist, Io y Cachapum. Aquí lo tenemos. Ya veis que da bastante, bastante tema, ¿vale? O sea, es bastante jugosito. Aquí ya, como estáis viendo, lo primero que nos va a dar es un 1% de posibilidades de lanzar el nivel 50 de delirio al recibir un azote, es decir, un ataque, ¿vale? Lo que hace esta habilidad realmente es convertirnos en un fetiche, en un muñeco pequeño, de esos que llevan un pedazo de cuchillo muy grande. Que lo que hace es, bueno, pues dar golpes. Solamente tendremos una habilidad, podremos dar cuchilladas, pero robaremos bastante vida, ¿vale? Es una forma de aguantar bastante. Aunque hay mucha gente que dice que por tener baja velocidad de ataque, pues que los matan enseguida, ¿vale? Pero bueno, yo por lo que tengo entendido, porque realmente yo nunca me he convertido en esto, en un fetiche, aguantas bastante, porque tienes bastante robo de vida. Luego lo segundo que nos da es un 6% de posibilidades de lanzar el nivel 14 ráfagadamente al recibir un azote. Ráfagadamente es una habilidad de la asesina, lo que hace es confundir a los enemigos. 14% de posibilidades de lanzar el nivel 13 de terror, que esto lo que hace, lógicamente, no tendría explicación, pero lo voy a decir igualmente, es ahuyentar a los enemigos. 11% de posibilidades de lanzar un nivel 18 de confusión, esto lógicamente es confundir, no hay más. Más 2 a todas las habilidades del personaje que lleve este casco, el delirio, ¿vale? Así pues amortizamos, o digamos que no notamos la diferencia con el Chaco, al menos en mi caso, ¿vale? Luego también son 261 más de defensa, más 10 de vitalidad, 50% de oro extra de los monstruos, 25% más de posibilidades de conseguir un objeto mágico, y nivel 17 de atracción, que esto ahora os enseñaré lo que es, ¿vale? Pero básicamente es concentrar todos los ataques enemigos bajo un enemigo. Entonces, lo que sé que os voy a decir, este casco, ese de aquí, delirio, no lo uséis para farmear objetos, para el EMF, ¿vale? Es un 25%, para eso usar el Chaco. Si al Chaco le metéis, por ejemplo, un topacio de los amarillos, ¿vale? Una gema perfecta topacio, pues serían 50% más 24, ¿vale? Serían 74, en este caso. Tendremos bastante más EMF que con el casco, ¿vale? Así que vamos a equiparlo y vamos a ir a verlo. Y a ver si nos salta el del fetiche, aunque es bastante complicado, porque es un 1%. Vale, ya estamos aquí, pues venga, vamos al lío. Ay, que no me he puesto las cargas, que casi ahora, ya está, ya tengo las cargas puestas. Son 60, ¿vale? Fijaros. Yo hago esto, a ver el mercenario. Juego del mercenario, tío, se lo he cargado. Estos, ¿veis cómo se atacan entre ellos? Fijaros que yo estoy lanzando aquí delirio, o sea, delirio la mierda esta, ¿cómo se llama? Atracción. ¿Veis? Se están atacando, o sea, se están atacando entre todos ellos. ¡Qué locura! No me atacéis a mí. Ah, mira, esto es lo del destre de confusión. ¿Lo habéis visto? Este torbellino de aquí. Ahí está, este sería otro, el de terror. Bueno, ya está, venga, va. A morir todos. Me voy a poner ya... Que si no me acaban matando aquí. Venga, a morir todos. Fuera, 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 fuera y fuera. Bueno, pues ya lo habéis visto, el del fetiche es bastante complicado. Mira, estos dos estaban pegando aún. Pues ya está, amigos, el vídeo está aquí. Espero que os haya gustado la palabra rúnica delirio. Cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios. Y recordad, no es un casco para farmear MF, sino que tiene buena defensa y lo podéis usar para confundir a los enemigos. En el caso de que lo hagáis en un casco de bárbaro o de druida, que ya tenga de base una serie de estadísticas, ¿vale? Puede ser cualquiera, como que te dé también más habilidades al grito de batalla o habilidades a, yo que sé, al huracán o a tornados del druida. Todo esto, lo que traiga de base, cuando hagáis delirio, se va a mantener, no va a desaparecer cuando lo hagáis. La palabra rúnica, ¿vale? Al contrario, se mantiene todo, se fusiona todo, ¿vale? Y ya está, chicos. Nada más que deciros, bueno, sí, tengo que deciros una cosa importante. El próximo vídeo, por fin, os voy a traer las abreviaturas, las nomenclaturas, todo lo que tiene que ver con el idioma de Diablo 2. Por si os perdéis en algo, pues que sepáis cuál es. Es un vídeo que me está costando bastante, porque realmente hay muchas, muchas, muchas abreviaturas. Pero sí que es verdad que he escogido muchas de ellas que son útiles, que las vais a usar y que las vais a ver. Por si estáis jugando en partida con algún guiri o algún extranjero, un inglés, un francés, un alemán, un ruso, que me he encontrado yo también a veces. Pues todos estos os dirán varias cosas, varias abreviaturas, ¿vale? Entonces, para que vosotros no os perdáis, pues os las traigo al canal. Lo que pasa que es lo que os digo. Es un vídeo que va a ser un poquito largo. Intentaré que sea menos, intentaré que sea un poquito más corto de lo que me está durando. Pero hay mucha, mucha información, ¿eh? Mucha información. Así que agarrad las tetillas, que lo que se os viene es muy fuerte. Pues nada, amigos, lo dicho. Próximamente tenéis el vídeo del canal. No tardaré mucho. Cuidaros. Suscribiros. Seguidme en Twitch. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bacalao.